Sí, lamentablemente en horas de la madrugada se produjo un incidente, en este caso que culminó con dos lesionados, en este caso dos jóvenes, uno de 16 y otro de 19 años, producto de una riña que se habría ocasionado dentro de un grupo que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en el barrio San Jorge. En el hecho interviene personal de la subcomisaría justamente San Jorge, de ese barrio está ubicado justamente la sede policial, y se habría ocasionado una trifulca, digamos una pelea entre estos jóvenes, por lo cual dos de ellos recibieron una estocada con arma blanca, ambos fueron derivados luego al hospital San Bernardo, donde ingresaron con el diagnóstico uno con una herida de arma blanca, herida de perforación en su pulmón izquierdo y otro también con similar herida, digamos, en el otro pulmón. Los dos se encuentran estables, pero bueno, producto, digamos, de esta pelea, de esta riña ocasionada en el barrio, parientes y familiares de estos dos heridos habrían querido tomar justicia por mano propia, digamos, contra otro joven de 16 años justamente, que en este caso habría salido, digamos, habría querido defender a uno de los dos jóvenes, y bueno, fue también su casa, la casa incluso fue apedreada por estos familiares, incluso cuando llegó personal policial, obviamente para despejar la zona, también ellos atentaron contra el personal policial a través de elementos contundentes y piedras, por lo cual se tuvo que demorar a dos jóvenes, uno de 15 y otro de 17 años. ¿Los jóvenes heridos, recordamos, qué edad tienen? Los jóvenes heridos tienen 16 y 19 años y habrían sido heridos producto de una riña, producto de la ingesta de bebidas alcohólicas.